Don José es un habitante de Altos de Arenales que se levanta todos los días con la intención de aprender algo nuevo. Para cumplirlo, emprende diariamente una hora de camino para llegar a su otro hogar, donde lo reciben siempre con amor y con una nueva enseñanza para su vida. Muy bien. Eso, mire, me ha enseñado, abandose cuernos, vocales, todo lo que me ha enseñado. Vea todo esto, todo esto, mire. La Secretaría del Adulto Mayor de Girón es la escuela que le ha permitido a Don José aprender a leer y a escribir, pues en su juventud las posibilidades fueron limitadas. Y además, durante su vida, su condición de agricultor copaba la mayor parte de su tiempo, lo que no le permitió acceder a una formación académica. Yo como me crejo en el campo, como cuento, a sembrar yuca, plátano, tomate, patilla, todas esas llamas, todas esas cosas. Sí, entonces por eso fue que no aprendí nada, porque no me pusieron trabajo ahí. Este humilde hombre se propuso dejar de utilizar sus huellas para registrar su identidad y poder escribir su nombre con su puño y letra. Ahora, gracias a su constancia y compromiso, ya comenzó a escribir y a leer las páginas de la conocida Cartilla de Nacho. Para Diana Rincón, la docente encargada de brindarles a los ancianos todo el apoyo que requieren y acompañarlos en su proceso de aprendizaje, el hecho de que estas personas ya tengan una experiencia de vida es un factor importante, ya que les facilita poseer muchos conceptos básicos. Sin embargo, considera que lo más importante de este proceso es el deseo de aprender. Con más de un adulto mayor nos encontramos como ese apoyo moral, como ese apoyo amigo, ese calor de familia, de pronto ese abrazo que ellos necesitan en el momento dado. En el caso de muchos adultos como Don Ovidio, están prácticamente solitos. Por eso Don Ovidio viene todos los días acá. De una vez, pues él inicia el día, nosotros iniciamos las horas a las 8 de la mañana, él no solamente llega a las 8 y media acá, sino que va con los compañeros, están en la cocina, trae los desechables, ellos le dan para el café con pan, porque muchas veces llegan sin desayunar. En este Habla del Saber resulta agradable ver como 40 adultos mayores que participan en el programa de aprendizaje, tienen diferentes propósitos y algunas metas especiales para cuando aprendan a leer y a escribir. Hay muchas cosas que uno desea. Uno todo va a ruego a otra persona que haga el favor, léame aquí, si tiene novia tiene que saber esa persona, todo lo que uno le va a decir por medio de una carta. Entonces, mejor uno aprender para sí mismo, su secreto, cada y cual de su novia o su esposa, si está lejos, para escribirse uno la carta, para leerla, no más. Algunos piensan, por ejemplo, que es algo indispensable para conquistar una mujer, pues las cartas son parte de ese romanticismo indispensable para las faenas amorosas. Gracias. Gracias. Gracias.